Desde abril del año pasado se empezó a gestar en el Colegio Las Franciscanas de Pereira el proyecto Juvenarte, Música Franciscana en tus oídos. Proyecto pedagógico que busca fortalecer las manifestaciones artísticas y culturales de las estudiantes de esta institución. El proyecto inició con una serie de convocatorias en la parte musical y en la parte artística, convocatorias para las cantantes, para las diseñadoras de la carátula y para las que tomarían las fotos y harían los videos. En noviembre se publicó el disco multimedia que contiene ocho canciones, fotos y videos que evidencian el proceso desde su etapa de inicio. Las estudiantes desde grado 0 a 6 pudieron desarrollar diferentes expresiones como la música, la poesía, el dibujo y la tecnología. Estas canciones tienen mensajes alusivos al amor, a la paz, a la familia y sobre todo a nuestros valores franciscanos y a nuestro fundador San Francisco de Asís. Estas canciones fueron creadas con letras y temáticas que las niñas proponían en clase. Algunas de las integrantes de este proyecto ya han participado en otros eventos musicales de la región. Es el caso del dueto Arena y Mar con la interpretación de Nené Bambuco en la pasada versión del concurso nacional de Bambuco realizado en Pereira. Nosotras fuimos ensayando y ensayando para estar en ese concurso y gracias a Dios ganamos ese concurso y pudimos hacer el dueto Arena y Mar. Muy feliz porque están chiquitas grabando en CD, cantando en un concurso. Las composiciones musicales de las ocho canciones fueron realizadas por la docente Ana María Ortiz Sánchez. El proyecto contó con el apoyo de otras entidades culturales de Pereira. La grabación vocal fue en la emisora Remigio Antonio Cañarte, ya la parte instrumental fue con la agencia creativa Tres Cuartos. Sirve para expresar la música franciscana de nuestro colegio, para que todos se aduran a esta comunidad que es tan especial para nosotros. Como el sol, con sus almas juveniles, como místicos violines que te canta el corazón. Canta franciscana, canta con amor, viva la alegría.